¡Suscríbete al canal! ¿Me entiendes? Lo que es el rock y la fachadera. Señores, estoy acompañado de Gretel Ortiz, un aplauso. Una estrella de los cuatro años, dice tu biógrafo que ya empezabas a cantar y a bailar también. Sí, gracias a mi abuela en Cuba, ella también es cantante y ella fue mi inspiración a dedicarme al arte, que para mí es lo que yo más quiero en el mundo. ¿Qué canción del flamenco así cantabas a los cuatro años o la que más te guste? Ay, te quiero más que mi vida. Ok, a Romeo, a veces la puedes acompañar ahí para escuchar a esta cubana miamense, pero que le guste el flamenco. Adelante, Gretel. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. ¡Qué lindo canta! Canta muy lindo, Gretel Ortiz. Te vas a presentar cantando en una obra de teatro que creo que Zulema Cruz, nuestra estrella, va a trabajar ahí. Sí, Zulema Cruz, también Dalisa Costa y Tamara Melián vamos a estar presentándonos en un espectáculo cómico musical que se titula Sones y Risas. Todos los viernes, en la Casa del Teatro, por las 7.52 de Southwest y las 10. Son y Risas, seguramente van a aparecer coordenadas. Oye, ¿sabes qué es muy importante en el flamenco, señor, en esa música increíble? Son las manos. Me gustaría ver cómo mueven las manos. A ver. Esto que hice, me dijo Juan de Alba, que lo hago muy bien. Sí. Bueno, hay una técnica. Coge la manzana, suelta la manzana. Coge la manzana, suelta el misericordio. ¡Guau, qué linda, Dios mío! ¡Qué agrícola! Oye, a ver si la hace en mi cama, yo voy. Coge la manzana, suelta. Eso. Ahora vuelta, política. ¿Eh? ¿Cuál es? ¡Ole! ¡Eso! Abre, abre, tiro. ¡Eh! ¡Ole! ¡Va a despachar! Señores, bueno, Greta va a estar con nosotros. Más adelante van a disfrutarla con la cantante. Y ahora van a interpretar un tema que es un clásico de también una cantante. que me dijiste que te gusta mucho. ¿Qué te pedí? Me fascina la Lupe. Esto va a ser en minutos. Regresamos ya. Así son, así son las cosas. Tú me tiras piedras, yo te tiro rosas. ¡Ay, así son! Así son las cosas. Tú me tiras piedras, yo te tiro rosas. ¡Ay, así son! Así son, Jordán, estrenando su peinado primavera, señores. La nuca rizada, se llama ese peinado. Y que descubre totalmente la nuca en la primavera. Y, bueno, Jaricel, hoy con el color de pelo número ocho, este color dice, me dijo, Omar, este color se llama... ¿Dónde estás, Jote? De verdad que nuestro es la cantante. Y bueno, y la cantante lloraba estrenando hoy unos zapatos, señores. ¿Cómo que estrenando? ¿Cómo que estrenando? Anomalía, Peneda, zapatos, salido de Disney. Son zapatos de Disney, miren esto. La ayuda de Dior a ti. Miren esto, de maravilla. Niño, ¿cómo que estrenando? Son más bien que andar a pie. Dice el control maestro que son zapatos de Dorothy. Pero vea que es muy lindo, con su uñita pintada. De rojo, ¿no? El dedo gordo pintado de rojo, que eso me da coco. Sí, me da coco. Siempre el dedo gordo pintado me da coco. Deja que tú vayas a tu casa, que te van a coger por el pueblo. Bueno, señor, ya está bueno ya de relajo que estoy con Gretel Ortiz, nuestra invitada, que ahora va a interpretar un tema de la Lupe. Me dijiste que la Lupe para ti era algo muy especial. Me encanta la Lupe. Y recientemente, ahora en abril 4, también voy a estar estrenando la obra La Lupe en tres tiempos, también en la Casa del Teatro. Bueno, vamos a disfrutar, señores. El tema que te pedí. Gretel Ortiz y Ana María Pereira. Muchas suertes, Gretel. Que te pedí que no fuera leal comprensión, Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te pedí que pudiera en tus manos poner, Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú, las estrellas y el sol, no soy un Dios, así como soy. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide lo que Dios puedo darte, no me importa entregarle a mí sin condición. Pero que te pedí que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Hoy me pides tú, las estrellas y el sol, No soy un Dios, así como soy. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide lo que Dios puedo darte, no me importa entregarme a ti sin condición. Pero que te pedí, tú le puedes al mundo decir, Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Para mí, yo te ofrezco mi amor. La de la lea, no veo que no hay en la vida otro oben. Zonas y risas Ahí va a estar Zulema Cruz también Y hoy sí le toca a Otero, señores Cantar a la cocina María compláceme con una canción Por Los Paticos Me gusta esa canción por Los Paticos Eso es genial Música en fiesta Acompáñen a Los Paticos ¡Venga! Bueno Los Paticos muy a los N3 Hasta mañana, mi gente Música